La ciudad de Felipe Carrillo, Puerto, registra un incremento relevante en el número de hechos de tránsito. Así lo revelan las estadísticas de percances atendidos por la Dirección de Tránsito Municipal, pues tan solo en los 11 días que han transcurrido del presente mes, se está a solo seis de alcanzar la cifra obtenida en 2020 en todo el mes, que fue de 17. Destaca además que, de los 11 contabilizados hasta el momento, nueve incidentes han sido consecuencia de la falta de precaución al conducir, uno por estar bajo los influjos del alcohol y el restante por otras causas. En comparación con lo registrado en 2020 en todo mayo, cuando nueve de los percances fueron por falta de precaución, cuatro por manejar alcoholizado y cuatro más por otras causas. En abril hubo un comportamiento muy similar, cerrando el mes con 22 accidentes de tránsito, 16 de los cuales se produjeron por falta de precaución al conducir y seis por causa del alcohol, cifras que rebasan por más del triple las estadísticas obtenidas en el mismo periodo de 2020, en el que hubo siete percances, cuatro de ellos por la constante falta de precaución y solo dos por ingerir bebidas embriagantes y manejar. Estas cifras reflejan la inconsciencia de las personas que se ponen al frente del volante al conducirse en respetar los señalamientos viales o a exceso de velocidad. Sin embargo, también evidencian la falta de medidas más efectivas para evitar los accidentes, lo cual permite que los infractores vayan en aumento.